Saludos amigos, bienvenidos a un nuevo video El día de hoy les traigo las croquetas Proplant Sensitive Skin Estas croquetas me las han estado pidiendo en los comentarios A mi la verdad no me gusta mucho Proplant porque siempre es demasiado grano y pues estas no son la excepción Personalmente considero que son un poquito infladas de precio y pues todo lo que es purina es más grano que otra cosa, pero pues vamos a darle, revisémoslas a ver que tal En cuanto a los primeros cuatro ingredientes, el primero es carne de salmón, segundo arroz tercero es harina de pescado cuarto es maíz amarillo y quinto gluten de maíz, o sea ya tenemos ahí doble maíz y hasta con gluten Entonces de los primeros cuatro puntos pues pierde dos por tener arroz y maíz amarillo en los primeros El siguiente punto es que no tenga proteína vegetal esta si tiene gluten o pastas de oleaginosas que son las cascaritas de cuando hacen el aceite vegetal usualmente soya o girasol aquí pues no tenemos eso, es bueno pero lo que si pierde es el siguiente punto por las palabras normalmente cuando nos ponen pollo y o cerdo pues no hay tanto tema algunas croquetas nos ponen incluso pollo y o soya este no es el caso pero a mi no me gusta porque cuando te dicen que le ponen res y o cerdo y o pollo puede ser cualquiera esto lo hacen según para mantener precio para usar el ingrediente que esté más barato en ese momento pero pues no es tan bueno porque un costal le puede caer bien al perrito y otro no hay perritos que ya son sus sensibles a pollo o a cerdo incluso a res hay muchos que ya solo pueden comer croquetas de salmón o de cordero pero bueno pues que les digo estas croquetas si lo traen y por eso pierden ese punto del ío el siguiente punto es que no tenga maíz, trigo ni soya a mi no me gusta que tenga maíz porque está relacionado con cáncer en los perritos a la larga aparte de que pues le sube el porcentaje de proteína vegetal que el perrito no aprovecha lo mismo el trigo y la soya el tema con la soya es un poquito más complicado no solo es por la proteína es porque también tiene antinutrientes que si no se fermenta pueden generar problemas de tiroides o incluso hormonales y pues personalmente ni en los humanos me gusta si ustedes consumen soya digo que aquí en su gusto pero pues yo les recomendaría que fuera fermentada como en tofu en miso en salsa de soya naturalmente fermentada no realmente así como como el frijol solamente y pues bueno el siguiente punto sería colorantes ahí si no declara lo cual es bueno y el siguiente son los probióticos curiosamente esta croqueta no declara pues levaduras de ningún tipo producto bueno este o algún tipo de probiótico o prebiótico entonces pues ese punto no se lo lleva y los minerales tampoco declaran minerales de alta absorción como son proteínatos glicinatos o minerales orgánicos lo único que declara pues son algunas vitaminas minerales y muchos sulfatos pero pues todos esos son de baja absorción y acaban muy rápido en la orina sin que realmente el perrito los pueda aprovechar entonces por eso solo se lleva medio punto los puntos extras que yo normalmente manejo son bueno el porcentaje de los ingredientes indicado que aquí no viene eso es más de una norma europea y pues lo que sería que no tenga trucos publicitarios que no diga este pues premium gourmet holístico y demás estas usualmente no las venden como premium de hecho si mal no recuerdo por aquí debe de decir en la bolsita vamos a echarles un ojo pues estas no lo tienen pero realmente no me gusta que lleguen solitas al ocho antes de darles ese punto y bueno al ser purina pro plan se supone que es ya de marca pues de mucha calidad pero pues a mi no me gustó tanto para serles sinceros y pues el precio el precio es donde si está un poquito mandada y bueno si les gusta el video suscríbanse denle like compartan y pues déjenme su experiencia con estas croquetas en los comentarios ahora para mi la croqueta tiene mucho maíz y hasta pues cascaritas de trigo entonces personalmente es lo primero que yo noté el segundo pues no tiene nada o sea fuera de lo normal lo único que tiene es salmón y harina de pescado o sea como para decir oye es que es una croqueta especializada o algo no entiendo a que se deba lo del sensitive skin estuve revisando ahí en la página y pues todo son frases al aire no hay nada que diga ah ok contiene tal no sé este por cada kilogramo de croquetas contiene un gramo de glucosamina o de no sé de de alguna substancia que les ayude a la piel como por ejemplo la ay no sé la creatina o no esta cosa que traen bueno alguna cuestión que les ayude realmente solamente traen pescado lo que sí es que el primer ingrediente pues es carne de salmón pero también eso los hace world hearted incluso nature's domain tiene pues mejores ingredientes y están a mucho mejor precio world hearted sobre 85 y nature's domain sobre 55 las que son de salmón si mal no recuerdo esta como pueden ver el ahorita está de oferta de súper oferta que con el 30% en petco que cuesta 1883 el costal quedando como de 145 el kilo pero eso es hasta hoy hasta hoy 5 de mayo para ya después queda sobre de 230 el kilo a precio normal de 2.990 entonces pues para mí realmente está muy cara para lo que trae pero bueno pues cada quien decide no queda la super ahora prefieran las tiendas oficiales físicas y oficiales en línea por favor hay mucho producto pirata miren ahorita me encontré un ejemplo cuando estaba buscando la información y vean pues esta linda publicación de Mercado Libre ¿no? es una es un costal si aquí se alcanza a ver la miniatura ponen la foto en donde solo es pues eso un costal de bolsa en donde viene bueno de de oule en donde viene la croqueta sin etiqueta sin garantía sin nada te ponen eso si te bajan el sol la luna y las estrellas en los comentarios ¿no? pero realmente si que tú digas está barato pues no porque cuesta 1400 por 25 kilos o sea esto está más de 60 pesos el kilo y realmente pues no son buenas croquetas si me lo preguntan no hay garantía de ningún tipo el vendedor se va obviamente y solo tiene 500 ventas o sea que entonces constantemente quitan la página y la vuelven a crear bueno el perfil si tu perro le da algo fuerte del estómago por esto pues nadie te va a responder o peor y pues al menos yo si tuve un caso en donde por comprar un costal de una marca económica sellado en un local y todo venía contaminado con insectitos y pues eso le causó digo dos de los perros no se enfermaron pero a uno si le fue muy mal ya se me andaba muriendo un cachorro entonces pues me salió más caro el chistecito porque por comprar un costal de croquetas de 600 pues el kilo digo el costal me gasté más de 2000 en veterinario entonces imagínense pues como que ya no cuadra y encima pues el dolor del perrito la mala nutrición que ni siquiera se aprovechó el costal porque todo acabó en la basura yo creo que les di como un kilo cuando me di cuenta de que traía insectitos y el perro empezó bien mal de vómito y pues bueno que les puedo decir respecto a esto pues yo no se los aconsejaría digo si alguien quiere animarse cada quien pero pues aquí les dejo el dato para que lo conozcan ahora en la tabla de comparación que esta tablita está en la descripción de cada video pues estas quedan como las más caras de 3.5 de calificación con 145 el kilo aún de oferta normalmente la pro plan anda sobre 5 5.5 en esta tabla pueden checarlo ahí arriba pero este pues estas si quedaron muy abajo porque traen muchas cosas malas entonces pues los leo en la descripción en los comentarios y pues platíquenme si alguien ha usado esta croqueta como le ha ido o si de plano pues las ven tan caras que no se antojan pues los leo cuídense un gusto que estén bien y y y y